La Sociedad Española de Nutrición Clínica y Metabolismo está organizando las actividades de la campaña de condeficiación sobre la desnutrición y lo vamos a hacer en España en la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Llevamos participando en la organización de la Malnutrition Awareness Week desde el año 2021. SEMPE, como miembro de ESPEN, se compromete a apoyar las iniciativas de la Malnutrition Awareness Week con la intención de colaborar en esta red internacional y llamar la atención a los políticos y a los medios para poder poner en valor la carga de la desnutrición de la enfermedad y la urgente necesidad de optimizar los tratamientos. Estamos convencidos que estas iniciativas tienen un impacto entre los profesionales de la salud de otras disciplinas no implicados directamente en el cuidado y la atención nutricional de los pacientes y también estamos implicados, y esto puede cambiar las prácticas clínicas, pero también estamos convencidos que entre los gestores y los políticos permitiremos hacer un cambio al acceso a los tratamientos nutricionales. Y por supuesto, lo que estamos convencidos es que todo ello repercute en el cuidado y la atención nutricional de nuestros pacientes. Bueno, para SEMPE resulta esencial trabajar juntos por la desnutrición relacionada con la enfermedad. Por esto, desde 2015 lideramos la Alianza Más Nutridos, en la que junto a la Fundación Abbott y el Consejo General de Enfermería y el Consejo General de Farmacéuticos, 12 sociedades científicas de distintas disciplinas y así como la Plataforma de Organización de Pacientes, hemos unido fuerzas con acciones conjuntas que nos permitan sensibilizar a todos los colectivos de profesionales sanitarios de distintas disciplinas, a gestores, a políticos y a la sociedad en general para poner en valor la importancia de hacer visible el impacto de la desnutrición relacionada con la enfermedad, su prevención y su tratamiento. Siempre como miembro de ESPEN se compromete a apoyar las iniciativas de la Malnutrition Awareness Week con la intención de colaborar en la red internacional y llamar la atención a políticos y medios sobre la carga que supone la desnutrición relacionada con la enfermedad y la urgente necesidad de actuar ahora y también dar voz a los pacientes para conocer mejor cómo la atención nutricional mejora su calidad de vida, mejora y contribuye a su recuperación. Durante la semana del 6 al 10 de noviembre nos haremos seco de todas las actividades preparadas por ESPEN en esta semana de la concienciación de la desnutrición, difundiendo en nuestras redes sociales todos sus mensajes. Además daremos difusión de las webinars que se han preparado intentando destacar la importancia de trabajar en equipo y muy especialmente relacionadas con dos disciplinas fundamentales, con la oncología y la nefrología. Y así trabajaremos el foco de ESPEN de este año, que será la nutrición del paciente oncológico y la nutrición del paciente renal en colaboración con la Organización Europea del Cáncer y la Asociación Europea Renal. Como en años anteriores, nosotros desde SEMPE también estamos preparando campaña de concienciación, en este caso, como he dicho, del 27 de noviembre al 3 de diciembre y estamos preparando un documento informativo sobre la desnutrición relacionada con la enfermedad para compartir con todas las asociaciones de pacientes y sociedades científicas españolas. Y como además el último semestre del año, de julio a diciembre de 2023, España ostenta la presidencia del Consejo de Europa, hemos organizado una jornada presencial en la sede de las oficinas del Parlamento Europeo, en la ciudad de Madrid, con un título, una jornada presencial que llevará como título La desnutrición en España y en Europa, haciendo visible lo invisible, con la participación de miembros de la Alianza Más Nutridos, profesionales sanitarios, sociedades científicas, representantes del Parlamento Europeo, representantes de asociaciones de pacientes, representantes de las autoridades de las comunidades autónomas españolas y autoridades europeas, el Ministerio de Sanidad Español y también estamos trabajando para dar cobertura mediática a este evento.